Hoy les traemos un tema importante, es un tema social con un grupo bastante grande del municipio de Buga y es un tema también de protección animal. Vamos a hablar del tema de la sustitución de las cartillas en la ciudad de Buga. Ustedes saben que ya hay un proceso muy adelantado por parte del gremio de los cartilleros, de las asociaciones proteccionistas y de la alcaldía municipal. Hoy hablamos con un delegado de los cartilleros, hablamos con el alcalde municipal sobre cómo va este tema en la ciudad. El proceso hasta la semana pasada iba muy bien, se hizo una caracterización individual de cada cartillero, una serie de preguntas, en el momento tenemos dos grupos de compañeros, el día sábado hay 16 compañeros, el día martes y jueves de 7 a 9 de la noche hay otro grupo de 16 personas estudiando en Confandi, en un grupo de emprendimiento, este es el resultado de pronto del trabajo que se ha hecho desde marzo para acá, se están muy motivados con el grupo, con el estudio y la idea es que sigamos asistiendo uno o dos grupos más para las personas como tal. Hemos estado la administración municipal, el sector de los cartilleros, pero igualmente las asociaciones proteccionistas han jugado un papel fundamental, estamos analizando unas encuestas que se le tomaron a todo el gremio cartillero y esperamos bajo esas premisas tomar decisiones definitivas, teniendo siempre presente que los presupuestos públicos tienen ciertos límites. Inicialmente en unas mesas de concertación se habló sobre la caracterización de este grupo de cartilleros, salieron ciento y algo, de allí se hizo una depuración, un estudio juicioso y quedaron finalmente 99. De este grupo de 99 pues se caracterizaron completamente, se le colocaron placa a las cartillas, se está trabajando en capacitación y se le dieron varias alternativas, entre ellas la posibilidad de cambiar su carretilla por un motocarro o por una camioneta chana o por un proyecto productivo, cada uno de ellos estaba evaluando la situación propia de acuerdo a la edad, de acuerdo a su capacitación personal y decidía qué hacer. Pero nos hemos dado cuenta que últimamente el secretario de Agricultura llamó a los cartilleros y les dijo que había una sola propuesta sobre la mesa, a la cual ellos le dijeron no, no puede ser así, esto hay que estudiarlo, hay que socializarlo y mirar a ver para dónde vamos. La verdad que en el momento, hoy estamos un poco parados, ¿por qué? Porque nosotros en reunión en marzo de 2017 con el señor alcalde, él nos propuso un vehículo automotor de cuatro ruedas con capacidad para una tonelada, lo que comúnmente conocemos como la chana o una unidad productiva por el valor comercial de este vehículo. La semana pasada en reunión con el secretario de Agricultura nos ha informado que se ha cambiado la propuesta de una chana, por la cual nosotros hemos propuesto un valor aproximado de 28 millones de pesos por un motocarro que está entre 12 y 14 millones de pesos. La capacidad de la chana es una tonelada y la capacidad del motocarro, la realidad, realidad, ese motocarro está capacitado para 500 kilos. No, no podemos tomar como decisión porque él nos la mandó, nos dio la información por medio del secretario de Agricultura. Nosotros en reunión con el secretario de Agricultura solicitamos una reunión con el señor alcalde, nos la dieron para el miércoles de la semana que ha pasado y el alcalde pues él nos presentó la idea del motocarro manifestando pues que con esto se pueden llegar a sustituir 12 carretilleros dado que el monto económico para este año son 200 millones de pesos. Sí, reconocemos que se pueden ir 12 carretilleros a comparación de 7, pero él nos había propuesto inicialmente la chana y consideramos que con el vehículo de la chana pues nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestra labor en la ciudad de una muy buena manera y no nos vamos a quedar limitados con una moto de 500 kilos. Bueno, ya hicimos una primera reunión, el sector de los carretilleros manifestó la posibilidad de un vehículo y nosotros manifestamos nuestra posición frente a un vehículo de carga de similar capacidad de carga frente a lo que hoy están hoy cargando las carretillas. Hay una norma que indica que las carretillas hasta 700 kilos pueden cargar, el vehículo que nosotros estamos ofreciendo como administración municipal carga alrededor de 900 kilos, estamos en unas mesas de concertación y esperamos, hombre, que antes del 20 de septiembre se tome la decisión definitiva sobre la norma técnica a implementar para estos vehículos sustitutivos. Ya ustedes han visto lo que ha pasado, lo que cada uno dice, la exposición de los motivos que es lo que nos interesa, por eso les quisimos preguntar a ellos si era un capricho que ellos no querían aceptar el motocarro o que hay más allá de tener de pronto un carro de características como la chana. No, no es que sea capricho de nosotros no aceptar el motocarro, ¿cierto? Porque nosotros hemos hablado con carretilleros que ya han sido sustituidos y les han dado el motocarro como tal y ellos dicen que el estado de trabajo de ellos fueron dos años, después de dos años ya no tuvieron nada más que hacer con esos motocarros porque se les dañaron, no tienen arreglo como tal, mejor dicho, salen de muy mala calidad. La capacidad de eso es, el que más le echa es a 600 kilos a un motocarro, nosotros necesitamos un carrito de cuatro rueditas que nos cargue y quiera la toneladita. ¿Por qué? Porque eso ya es un beneficio familiar que nosotros, o sea, la calidad de vida a nosotros nos va a arreglar con la chana porque nosotros decimos, nosotros vivimos tantos años en una carretilla asoleándonos para seguir en una moto en el mismo sol, entonces nosotros necesitamos, si la calidad de vida nos lo va a arreglar, que sea con un carro que tenga cubrimiento y que sea pues cuatro rueditas y que podamos nosotros progresar. Esperamos que a ustedes les haya quedado claro el tema que tiene que ver con todos porque muchos de ustedes se quejan a veces por el maltrato de los animales, que la ciudad de Uga ya no puede tener este tipo de transporte, pero esto es un tema que es de todos, ya ustedes saben que son 99 personas, 99 familias que dependen de este trabajo y que ellos le han dicho sí, nunca han dicho que no, pero de una manera concertada, buscando que ellos ganen porque de ellos depende toda una familia de lo que ellos hagan en el día a día y la administración pues de alguna manera se ha comprometido a llevar un trabajo poco a poco de sustitución arrancando con el 20% pero entonces de la mano de todos, concertado para que ganemos todos, para que así no solamente el gremio de los cartilleros, no solamente la alcaldía como tal, lo más importante para los ambientalistas, para que acabemos de una vez por todas ese maltrato animal de algunas personas que ve uno por ahí a veces en la calle. Esperamos pues que ustedes tengan un panorama claro de lo que ha pasado con el tema de la sustitución y que esto finalmente llegue a un feliz término. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.